¡Tripleta! En un capítulo muy especial de... La culpa la tiene Palma Gul. El peligro acecha las aguas cristalinas de Playuela, donde el espíritu de Cristóbal Colón se le ha metido al alcalde de Guadilla. ¡Oh, oh, oh! Esta es la linda playa que busco yo. ¡Oh! Es Playuela el guisito, el guisito del mar y el sol. Vengan extranjeros, corrompan, exploten y violen nuestras tierras. Aguadilla is open for business con el Christopher Columbus Landing Resort. ¡Bú! Este proyecto va a destruir Playuela y el ambiente. Además, aquí en Aguadilla hay como cuatro hoteles vacíos abandonados. ¿Por qué no renuevas esos y ya? ¡Oh, indígenas hippies! ¿Qué no entienden que se crearán 700 empleos temporeros? Y como todos saben, empleos temporeros y dinero en el bolsillo vale más que el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Y hablando de decisiones, Ricky le dice a la Universidad de Puerto Rico que tiene que cortarle 300 millones. Queridos estudiantes, eh, como saben, me apasiona el tema de la educación, ya que, eh, yo fui profesor, así que quiero que sepan, eh, que tengo que cortarles más dinero de su raquítico presupuesto. Eh, si no corto de aquí, tendré que cortar de salud. Ustedes me dicen que quieren ser, ¿brutos o enfermos? Mira, si en verdad te interesa la educación, ¿por qué mejor no le cortas los contratos de la Cámara y el Senado a estos dos? ¿Ah? Estos dos se han gastado como 3 millones en menos de dos meses. Eh, 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 cuidadito ahí, un momentito. Número uno, más respeto, no le hables así manoteado al que te está clavando. Y número dos, esos no son gastos, son inversiones. Exacto, nosotros como buenos cristianos estamos haciendo un trabajo de caridad. Estamos dándole empleo a aquellos rechazados por la sociedad, o sea, los PNP que perdieron las elecciones. Exacto, nosotros le damos empleo y asilo a los desamparados como Santini, Vega Borges, Glenn Monroy, Glenn Monroy. Causa perdida, yo voy ahora a dar asesoría, mi corazón está feliz porque Schatz me contrató. Pero a la misma vez, el multifacético presidente de la Cámara, Johnny Méndez, da un gran paso para los fundamentalistas y un gigantesco fuck you a la constitución al decretar una celebración religiosa pagada por fondos públicos donde se practicarán 40 días de ayuno y oración en edificios públicos. Tú sabes, yo hago esto porque que yo sepa, nuestro escudo tiene un cordero que representa la religión mía según mi interpretación. El pueblo de Puerto Rico debería pagar por mis creencias personales. Ale, gilipollas, ¿esto significa que rindes pleitecer a los reyes de España? Digo, porque la corona también está en el escudo. Y por si acaso, yo soy de la religión mita. Decidme dónde es que tengo que apuntar mi nombre para que me haga una actividad de mi iglesia con fondos públicos. ¡Jesus Christ on my face! Hacemos pausa para un breve comercial y regresamos con... La culpa la tiene Palmacul. Si te dejaron llorando y no lo puedes creer, el caso de Anaudi puso todo al revés. Luz una sonrisa, aquí es que es. Clínica dental David Pernier. Regresamos con... La culpa la tiene Palmacul. Y hablando de lambonerías hipócritas de fe que no significan nada, el alcalde ayunador Héctor O'Neill acaba de pagar más de 400 mil dólares por el silencio de su alegada víctima de violación. La víctima, quien alega ser una ex amante de Héctor O'Neill, hizo un comunicado diciendo... ¡Leave Héctor O'Neill alone! Pero no, no fue ella. Fue su abogado, quien también era contratista de Héctor O'Neill. Héctor O'Neill, yo sé que yo sabía ya de estas querellas en tu contra por agresión sexual, violación y hostigamiento desde julio del 2016. Y sé que no dije nada al respecto, porque necesitaba tu ayuda para ganar las elecciones. Pero, ahora te digo, yo no puedo hacer nada. Lo dejo en las manos de mi super gabinete, super progresista de mujeres poderosas, quienes seguramente le harán justicia a la víctima de agresión sexual. La directora del FEI. No, yo no voy a investigar. Eh, la secretaria de justicia. No, yo no voy a investigar. Eh, la directora de ética gubernamental. No, yo no voy a investigar. Eh, eh, procuradora de la mujer. Nah, ya no voy a investigar. Ah, 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 ah. Héctor O'Neill, te doy 24 horas para que hables. Eh, nope. Pues, te doy 24 horas más. Eh, nope. Eh, pues, 24 horas más. Habla. Nah. O'Neill, renuncia. Nah, yo no voy a renunciar. Nah. ¡Renuncia! Please. ¿Renunciar a Héctor O'Neill? ¿Quién pagó los 400 mil dólares para que la víctima se callara la boca? Esto y más en la novela que se escribe sola. La culpa la tiene Palmagul. ¡Terminililí! ¡Él plega! ¡Gracias!